Música El, 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 ma, 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 cha, 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 cha Busco una guacha que le guste, gracias a la La que se hace, le gusta y vacila a quien le guste La que se hace, le gusta y vacila a quien le guste La que se hace, le gusta y vacila a quien le guste La que se hace, le gusta y vacila a quien le guste La que se hace, le gusta y vacila a quien le guste La que se hace, le gusta y vacila a quien le guste La que se hace, le gusta y vacila a quien le guste La que se hace, le gusta y vacila a quien le guste La que se hace, le gusta y vacila a quien le guste La que se hace, le gusta y vacila a quien le guste La que se hace, le gusta y vacila a quien le guste La que se hace, le gusta y vacila a quien le guste La que se hace, le gusta y vacila a quien le guste La que se hace, le gusta y vacila a quien le guste La que se hace, le gusta y vacila a quien le guste Va a ponerse, va a ponerse de la nana Va a ponerse, va a ponerse de la nana Suena el man Es que no hace palma, no aguanta lo flambo Una vuelta que le guste en la sierra La que se hace silencio, se vacilar que le gusten Se hace el palga, va a ponerse de la nana La que le guste en la sierra La que se hace silencio, se vacilar que le gusten Se hace el palga, va a ponerse de la nana Va a ponerse, va a ponerse de la nana Va a ponerse, va a ponerse de la nana La vuelta que le guste en la sierra La que se hace silencio, se vacilar que le gusten La que se hace silencio, se vacilar que le gusten Va a ponerse, va a ponerse de la tanda Va a ponerse, va a ponerse de la tanda ¿Y suena el rock? ¡Cacho! El que no hace palma no aguanta los brazos DJ Daniel Gutiérrez DJ Duende Gala Mixer